Porque yo he pensado, un conquistador como él, yo sigo sus pasos, más o menos yo lo intento, lo intento, lo intento, lo intento. Yo sé que es muy difícil estar a la altura, pero mira, 52 cartas, que habían que decía que eran 52 amantes. No, pero a ver cómo va mi porvenir. Échame las cartas. Mira, te voy a decir, las vamos a hacer más fácil, porque mira, por detrás tenemos nombres de mujer. Porque yo le he puesto a cada carta un nombre de mujer, mira, Lucía, en la J de corazón. No, ha sido una conquista mía. Isabel, ocho de diamante. Y yo lo que voy a decir, por ejemplo, digo, el 2 de trébol, ¿vale? Yo digo el 2 de trébol, y entonces voy pasando cartas y me señalas una. Julia, Sofía, Carmen, Claudia, Cristina, Luz, Clara, la que quieras. Laura, sí, 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 déjala aquí, déjala aquí. Esa me hizo mucho sufrir, y entonces machácala. Qué mala, qué mala. Lo importante es ver si tienes la intuición, porque yo estoy seguro que sí, porque yo he dicho 2 de trébol y tú vas parado en Laura, ¿correcto? Pero vamos a hacerlo ahora al revés. Mira, yo te digo un nombre de mujer rosa, por ejemplo, y ahora tú me dices la carta que quieras, la que tú quieras. La que quieras. Esta. El rey de diamantes. El rey de diamantes. Vale, pues fíjate que si la intuición de Arturo existe, yo le dije 2 de trébol, él pasó en Laura, y Laura justamente es el 2 de trébol. Estas te has afinado. Sí. Qué maravilla. Y lo importante es que yo le dije rosa, y él, de todas las cartas, que está toda la baraja completa, paró, o dijo, el rey de diamantes. Eso es tener mucho conocimiento, por lo menos de las mujeres. Yo lo he hecho por los diamantes. Mira, mira, rosa. Rosa. En serio. Aquí la tiene. Este tiene un fenómeno. Impresionante. Darío, yo sé que erais fan de Arturo, ¿verdad que sí? Lo dijiste la semana pasada cuando sabías que iba a venir. Sí. Y sé que es un orgullo para ti poder haberle hecho un jueguito a Arturo. Pues, te lo digo de verdad, que para mí esta vez ha sido un verdadero placer. Y créeme que el placer ha sido para mí. Pues, muchas gracias. De verdad, en serio. Muchas gracias. Gracias, Darío. En serio. Un aplauso para don Darío Huerta, amigos. Sabéis que lo pueden encontrar en Cáceres a mí. Gracias. Gracias.